La evolución definitiva de las portátiles como plataformas de videojuegos llegó al año 89, conocida como la Game Boy de Nintendo. Ahora nos enfocaremos en cómo los portátiles llegaron al mercado. Los orígenes de las videoconsolas portátiles se remontan a los dispositivos electrónicos y juegos portátiles y de sobremesa en los 70s y principios de 80s. Estos podían jugar solamente un juego y cabían en la palma de la mano o sobre una mesa y las había con distintos tipos de batallas de video como LED, PFD o LCD. En el 76, Material Electronics Auto Race fue lanzado, seguido de fútbol en el 77. Ambos juegos tuvieron tanto éxito que según Cats, estos simples juegos electrónicos de mano se convirtieron en una categoría de 400 millones. Otros fabricantes como Holico, Parker Brothers, Newton Bradley, Entez o Bandai le siguieron con sus propios juegos portátiles. La Micro Vision en 79 basada en un CD diseñada por Smith & Jr. distribuida por Mitron Bradley se convirtió en la primera consola de juegos portátiles y la primera en utilizar cartuchos intercambiables. Ese mismo año, Gunpei Yokoi, un ingeniero de mantenimiento que trabajaba en Nintendo durante un viaje en tren bala, vio a un hombre de negocios aburrido jugando con una calculadora LCD pulsando los motores. Y se le ocurrió la idea de diseñar un reloj que hiciera dos veces de una imagen de videojuegos premio dura para matar el tiempo. Y en los 80's se inició el lanzamiento de videojuegos electrónicos de Gunpei Yokoi, conocidas como Game & Watch. Tuvo gran éxito comercial y popularizó el concepto de videojuego portátil, llegándose a vender más de 80 millones de unidades a nivel mundial. En el año 82, la LCD Solar Power de Bandai fue el primer dispositivo de juego que funcionaba con energía solar. Algunos de los videojuegos como el Terror House suponía dos paneles LCD apelados uno sobre otro, dando un efecto estereotópico precursor del 3D. A finales de los 80 y principios de los 90's se vio inicios de la industria de los juegos portátiles como tal. Después de la desaparición de la Microvision, por aquel entonces, la tecnología y las baterías recargables aún no se habían madurado, aunque las consolas de videojuegos más avanzadas estaban en el mercado, como la Game Gear, la Lins y la Game Boy. La Game Boy es una serie de consolas portátiles alimentadas con pilas y comercializadas por Nintendo. Oficialmente la Game Boy es la tercera consola más vendida de la historia de la humanidad. Comenzó como modelo de consola parcialmente experimental y en su primer año vendió relativamente poco. Alrededor de los 4 millones de unidades en todo el mundo. Sin embargo, con la llegada del fenómeno Tetris y el gran apoyo para los centenarios de NES y Nintendo, como Capcom, Konami, Enix, Kintet, Namco, Culver Rain, Jaleco, Interplay, Ocean, Square y etc., las ventas se dispararon. Entre el modelo clásico y la versión con colores, se llegaron a vender más de 118.069 millones de unidades. Entre los juegos destacables estaban Tetris, Pokémon, Super Mario Land, Curious Avenger, Zelda Lins Awakening, Metal Gear Solid, Donkey Kong, Wario Land, Zelda Oracle Up, Mario Tennis y Metroid 2 Retro Nostamos, entre otros. La Game Gear es una video consola portátil creada por Sega en respuesta a la Game Boy de Nintendo. Es la tercera consola portátil de combatalla color de la historia, después de la Atari Lins y la Turbo Express. El proyecto inició en el año 89 bajo el nombre de Project Mercury y fue lanzada en Japón en 6 de octubre del 90. En América fue lanzada en el 91 y en Australia en el 92. La Game Gear fue básicamente una Master System portátil con menor resolución pero con una mayor paleta de colores y potencialmente mejores gráficos. Además de que podía producir sonido estéreo, que está disponible utilizando su salida de auriculares. Una característica de la Master System era la salida mono, por lo tanto no poseía estéreo. Sin embargo, muy pocos juegos fueron programados con un sonido estéreo. Debido a las semejanzas de la Game Gear con la Master System, era muy sencillo portar los juegos para la portátil. Además de un adaptador conocido como Master Gear Convienter, que permitía estar cartuchos de la Master System directamente en la Game Gear. El proyecto inverso no era posible debido a la mayor paleta de colores de la portátil. Su diseño era moderno y atractivo, a pesar de que su tamaño era bastante superior a la Game Boy de Nintendo. Su pantalla era a color y reto iluminada, lo que supuso un hito que compartió con la Atari Lynx y la Turbo Express. Uno de sus periféricos más famosos fue el sintonizador de la televisión que conectaba el zócalo de los cartuchos y prometía ver la televisión en pantalla en la consola. ¿A quién no le hubiera gustado ver las campañas presidenciales en 1994 con la Game Gear? Te recuerdo que en ese año castigaron a Baja California por el homicidio de Colosio, ten cuidado. A pesar de su diseño ergonómico y su magnífica batalla para la época, la Game Gear no consiguió arrebatar la Nintendo en la cuota de mercado significativa. Alcanzó un 10% de la cuota de mercado y aunque fue claramente atractada por Game Boy, esta consola fue rentable para Sega y tuvo unos 6 años de vida. Lo normal en la mayoría de las consolas. Juegos destacables, Aladdin, Donald Duck, Edward Jim, Fatal Fury Special, Mighty Morphin Barrier Rangers, Sonic, Street of Rage y World Cup USA 94. La Atari Lynx fue una videoconsola portátil de 8 bits producida por Atari de 1989, siendo la primera con LCD en color. La capacidad de los cartuchos era de 128KB, contaba con retroiluminación y sonido estéreo. Poseía la característica de ser una máquina para ambidiestros. Permitía jugar con la consola en vertical y hasta 8 jugadores via cable. Aunque fue una consola de la máquina con características superiores a la Game Boy y a la Game Gear, no tuvo éxito debido a su excesivo precio, su enorme tamaño y la corta duración de sus baterías. La Atari Lynx Tots fue un modelo posterior con el menor tamaño y mayor autonomía de unas 5 o 6 horas con baterías de ODA, ante la posibilidad de apagar la retroiluminación de la pantalla y el sonido estéreo. Aún así, el daño ya estaba hecho. Fue un intento fallido de corregir las escasas pero importantes averias de su antecesora. Además de que la Atari Lynx Tots tiene algunas averias como la frigidera del producto encendido que fue muy sensible y se estropeó con el paso del tiempo. En España, la Lynx tuvo una buena campaña de lanzamiento con anuncios a doble página en Micromanía y soporte en grandes almacenes y tiendas especializadas. La Turbo Express fue una versión portátil de la consola Turbo Graphics 16, lanzada en los 90 por NEC en 1990. Es esencialmente la versión portátil de la consola sobremesa del motor Turbo Graphics 16, creada en 3 años antes que tiene compatibilidad con los mismos juegos, pudiendo jugarse independientemente de cualquiera de las dos plataformas. Cuenta con una pantalla de 2.6 pulgadas del mismo tamaño que la Game Boy original y puede mostrar 64 sprites a la vez, el 16 por scanline en un máximo de 481 colores y una paleta de 512. Tiene 8 kilobytes de memoria RAM y una CPU HU-C6280 a 1.9 o 7.16 MHz. Como parte de la cuarta generación de consolas, la Turbo Express compitió con la Game Boy de Nintendo, la Game Gear de Sega y la Lynx de Atari. Sin embargo, con 1.5 millones de unidades vendidas, muy por detrás de sus dos competidores principales, NEC no fue capaz de obtener fiendes significativas o participación suficiente para el mercado de las videoconsolas portátiles. Lo que daría por tener alguna de estas consolas. Sería genial revivir buenos tiempos. Por ahora solo tenemos los gameplays y los comerciales. ¡Suscríbete al canal!